La siguiente es por principio, una leyenda urbana originaria de Japón, o al menos, es así como ha preferido ser considerada oficialmente, pero a su vez, es considerada como uno de los pasajes más extraños en el mundo de la televisión de aquel país. El mundo de la televisión es definitivamente curioso, por llamarlo de alguna manera. A estas alturas, ya no es secreto para nadie, que el que fuera el medio de entretenimiento por excelencia, al menos hasta hace unos años, no es del todo confiable. Decir esto desde una plataforma de internet puede ser sumamente irónico. Después de todo, la red está plagada de noticias falsas y cosas absurdas. Y ciertamente, la televisión es un medio más profesional, donde todo está controlado milimétricamente para que salga bien y sin errores. Pero a veces, esas mismas razones son las que hacen a muchos desconfiar. A inicios de la década de los 2000, más precisamente, en el año 2002, comenzó a emitirse un programa de televisión bajo el nombre de Terebi no Chikara, cuya traducción sería algo así como, El Poder de la Televisión o La Televisión Milagrosa, perteneciente a la popular cadena TV Asahi. Este, era un programa periodístico cuyo foco principal era hablar sobre crímenes y principalmente, desapariciones de personas ocurridas en todo Japón. Su propósito, era servir como un medio para darle difusión a los casos, ya sea para que los televidentes proporcionasen información y pistas sobre algún delito que se estuviera investigando en el momento, o en su defecto, se diera con el paradero de los desaparecidos. El programa representaba un micrófono abierto para los familiares preocupados, ya que cualquiera podía solicitar ayuda, lo que en medio de un ineficiente trabajo por parte de las autoridades, se veía como algo invaluable. A su vez, personas enfermas, podían solicitar ayuda si padecían algún problema médico, de modo que se podían organizar colectas de donativos, o incluso, lograban ponerse en contacto con alguien dispuesto a donar un órgano. Con todo esto, es fácil imaginar que este programa, se convirtió en un éxito total en aquel país. Se dice que en su mejor momento, el show llegó a recibir una audiencia equivalente al 20% del total de televidentes japoneses. Fue un programa que ayudaba, sí, pero que a su vez, no estuvo exento de controversias, pues de alguna forma, dejaban mal el trabajo del gobierno y las autoridades. Y al modo deber del público nipón, esa emisión, no era más que realizar un circo, con la desgracia ajena, que a los productores, no les interesaba ayudar en verdad, y solo veían por los números y la fama. A su vez, se acusó también de que era transmitido en un horario impropio, pues muchos niños podían verlo, y quedaban expuestos a situaciones muy desagradables. Pero más allá de esto, algo estaba claro. A base de su numerosa audiencia interesada en apoyar, estaba realizando un trabajo detectivesco envidiable. Durante el tiempo que estuvo en emisión, se estima que de los 138 casos presentados, al menos 58 llegaron a una resolución satisfactoria gracias al programa. 6 fueron resueltos de manera indirecta, o su investigación quedó con ciertas reservas, mientras que los otros 74 casos continuaron sin respuesta. Prácticamente, si bien el show de televisión no era una herramienta infalible, definitivamente representaba una gran ayuda, y su éxito era innegable. Y por esa misma razón, de pasar de ser emitido durante los días sábado, fue movido al horario estelar de los lunes, con más de dos horas de duración. Hasta este punto, parecería que solo se podrían decir cosas buenas del programa. Sin embargo, en honor a la verdad, hay que decir que definitivamente, a veces el mismo carecía de seriedad. Aunque presuntamente, se contaba con la presencia de investigadores profesionales en el elenco. Ocasionalmente, se le daba espacio a videntes y gente con supuestos poderes psíquicos, para que con sus habilidades, llegaran a resolver algún caso. Se cuenta, por ejemplo, un curioso episodio, donde un psíquico condujo a la producción a los terrenos cercanos a una escuela. El motivo, era resolver el crimen de un niño, al que se le había quitado la vida. El mentalista en cuestión, dijo con toda seguridad, que el agresor responsable, vivía en esa zona. Que podía sentirlo. Y naturalmente, esto provocó una locura total en la audiencia, sobre todo en los padres preocupados del pequeño, quienes exigían saber más al respecto. Y a causa de este mismo alboroto, se ordenó cortar la transmisión. De hecho, según lo que pude encontrar, hubo muchos de estos cortes, durante el tiempo de vida del programa. Ya sea por dificultades técnicas bastante sospechosas, o bien, porque mostraban algo sumamente terrible, que obligaba a dar la orden de sacarlo del aire. Y entre todo este alboroto causado por Derevi Nochikara, se cuenta el que quizás, sea el episodio más particular, y que al día de hoy, se conserva como una simple leyenda urbana. El show fue cancelado entre finales del 2006 e inicios del 2007 de forma abrupta. La versión oficial, fue que se debió a las quejas, tanto de la audiencia, como de las autoridades, por mostrar contenidos sensibles. Y que no hacían otra cosa, más que entorpecer el trabajo policial. Y que incluso, llegaron a arruinar una investigación internacional, en torno al deceso de una mujer llamada Lindsay Hawker. Una británica asesinada en la prefectura de Chiva, un caso bastante hórrido que podríamos ahondar en otro video. Pero de entre todo esto, se cuenta que el verdadero motivo que llevó a la cancelación de Derevi Nochikara, se debe a un episodio que nunca fue emitido. O bien, que tuvo que ser cortado al instante de su transmisión. En este episodio en particular, centrado en la desaparición de un niño pequeño, se solicitó la ayuda de un psíquico estadounidense, que debía ayudar a encontrar su localización. Y la respuesta que este hombre dio, dejó totalmente helados a todos. Este niño, está repartido por el mundo. Cuando se indagó en qué significaban exactamente estas palabras, se entendió que el pequeño, ya no estaba con vida. Que había sido secuestrado para extraer sus órganos, y que estos ya habían sido vendidos en el mercado negro, a personas de distintos lugares. Esa declaración, fue por lejos la más oscura en todo el programa, y según la leyenda, llevó a que se decidiera cancelarlo encarecidamente. A juicio personal, esta historia suena algo descabellada, pero es que esta misma, nace de la cancelación tan abrupta que tuvo la emisión. Pues pocas explicaciones se dieron de él, y a la fecha, pareciera que nadie quiere recordarlo. Luego de su cancelación, toda clase de acusaciones cayeron sobre el equipo. Como acusar a los presentadores de la forma morbosa que tenían para tratar los casos. Que los investigadores que ahí aparecían, no eran más que charlatanes. Y, que si por algún motivo, sus psíquicos lograron dar compistas y paraderos exactos, fue una simple coincidencia. Desde una perspectiva escéptica a cuestiones sobrenaturales, realmente es difícil creer que los mentalistas ayudaran de alguna forma. Y realmente, se podría tomar como una falta de respeto que se recurriera a ellos. Pero, ante todo lo que te expuse anteriormente, con esa aparente eficiencia para dar resolución a al menos un tercio de los casos presentados, ¿qué podríamos creer? Eso, es algo que lo dejo a tu criterio. Independientemente de las controversias y leyendas urbanas, el caso de Terebi no Chikara, tan difuso como es, resulta en una de las historias de la televisión japonesa más curiosas. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo, las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!